¿Estamos solos? La ciencia nos dice que eso es poco probable. Si la vida extraterrestre existe en algún lugar más allá de nuestro sistema solar, entonces solo es cuestión de tiempo antes de que tengamos evidencia de ella en la Tierra. En México, una criatura que por más de cinco años dejó a los científicos incapaces de explicar su origen, esconde un oscuro secreto. Esta criatura tiene parte de genes humanos y otras que no se conocen. En los Andes del Perú descubrieron una momia que muchos dicen que viene de otro planeta que no es la Tierra. Podríamos estar frente a un visitante del espacio. Long Island, los horribles restos de un monstruo con rasgos extraterrestres y humanos. Estos hacen que los residentes sospechen de una conspiración gubernamental. Siempre ha sido la isla del Dr. Moro. En esta exhaustiva investigación, la verdad sobre estas momias extraterrestres al fin será revelada. Momias extraterrestres. En nuestro universo visible hay 300 mil trillones de estrellas. Dentro de ese número astronómico, parece imposible imaginar que otras civilizaciones no existan más allá de nuestro sistema solar. En la actualidad, la humanidad le llama a las estrellas esperando el momento en que una voz extraterrestre responda. Algunos creen que ese día ya llegó. Por supuesto que no somos las únicas criaturas en el universo. Por supuesto que hay criaturas que vienen a la Tierra y tenemos que seguir investigando, porque esto es para la humanidad. Metepec, una pequeña ciudad en el centro de México. Hoy en día, este rancho está vacío. Solo hay ruinas y silencio. Pero una noche oscura de mayo del 2007, la propiedad fue supuestamente visitada por una criatura producto de una pesadilla. El disturbio sorprendió a un joven ranchero, Ángel Palacios Núñez, quien solía colocar trampas para alimentar a las aves del dueño y a las serpientes. Y lo que descubrió en una de esas trampas para ratas, horrorizó a todo aquel que lo vio. No medía más de 48 centímetros, era rosado y casi no tenía pelo. Sus ojos eran grandes y brillantes. Esta criatura tenía conciencia y emitió un sonido que ningún testigo pudo identificar. Desde su descubrimiento en el 2007, la criatura de Metepec ha sido objeto de controversia mundial. Su origen es desconocido. El ADN no puede identificarse y su especie es un misterio absoluto. Su imagen e historia han estado en primera fila en los sitios de Internet paranormales durante años. Algunos dicen que es un montaje muy elaborado y otros están convencidos de que la criatura es evidencia de la presencia de vida extraterrestre. Cuando tienes esta criatura en tus manos, sabes que tienes un verdadero misterio. Con acceso único a la criatura de Metepec, usando la tecnología científica más avanzada, incluyendo imágenes tridimensionales y pruebas de ADN, doctores y científicos estudiarán y analizarán a profundidad al espécimen en un intento por resolver el misterio de una vez por todas. En el rancho de Metepec, cuando descubrieron a la criatura, la propiedad estaba llena de vida. Al menos cinco personas dijeron haber visto a la criatura viva. Mario Moreno López, el dueño del rancho, un oficial del gobierno a quien Mario se lo mostró y tres de los empleados de Mario. Ángel Palacios Núñez dijo haberlo visto primero. Era rosa, color rosa, pálido. Pues te da miedo a lo desconocido, ¿no? Yo le agarré y dije, ¡ay! Pero después piensas a lo mejor en una rata mutante o algo así. Exactamente igual a esta cosita, ¿no? Ángel se lo mostró a sus colegas, incluyendo al dueño del rancho, Mario López. Como escalofrío, ¿no? Porque de alguna manera todavía me tocó verlo vivo y como se retorcía y todo. Y de alguna manera la forma. Y en ese momento uno de los compañeros sacó una de las ratas de las que se crían. Y al verla, o sea, al compararle y al ver que nada tenía que ver una cosa con otra, pues la verdad sí, pues sí nos quedamos con esa incógnita, ¿no? Una de las personas a las que Mario López mostró la criatura sin ser empleado suyo fue el abogado Rodolfo López, quien trabajaba como oficial del gobierno en el momento del descubrimiento. Rodolfo acababa de cerrar un negocio con el señor López y vio lo que habían capturado. Estaba vivo porque se movía y se levantó en el momento en que hubo silencio en el lugar. Algo muy singular era un ruido que jamás yo había escuchado. Estaba atrapada esta parte del brazo. Los ojos de la criatura eran completamente oscuros y no había forma de saber si me miraba o no. En ese momento la descripción nuevamente fue de temor. Estaba vivo y te mordía la mano para intentar liberarse y escapar. Y finalmente en la segunda noche lo ahogaron en ácido porque creyeron que iba a escapar y tenían mucho miedo de eso. La muerte de la criatura permitió que sus descubridores examinaran el cuerpo sin temor. Pero al hacer una inspección más detallada, vieron que no se parecía a ningún animal conocido. Era predominantemente calvo y poseía una forma humanoide. Los testigos dijeron que caminaba en dos patas y que sus manos y pies parecían humanos. Para realizar tomografías computarizadas y análisis anatómicos, la criatura de Metepec es llevada al Hospital Ángeles Roma, en la Ciudad de México. Muévela un poco más. El patólogo forense, el doctor Rubén Hernández, está especialmente interesado en el detalle de la columna vertebral y las manos. Es un espécimen muy extraño. Tiene características humanas. Cuando estudiamos al espécimen, buscamos la oposición del pulgar contra los otros dedos. No la encontramos. Por desgracia, el pulgar del espécimen está incompleto. Carece de la mayor parte de los huesos del pulgar. Ante la carencia de suficiente información crucial en las manos, el doctor Hernández examina la columna vertebral. Es muy extraña la curvatura que se hace en la parte trasera del cuello de este espécimen. Lo extraño es que esa curvatura corresponde a una característica humana, pero carece de otras curvas que el humano tiene en la parte baja de la espalda. Creo que el estudio que revelará la verdad es el ADN. Será muy difícil y necesitamos un laboratorio muy sofisticado. Los resultados del doctor Hernández sugieren que la columna vertebral de la criatura de Metepec comparte una característica humana. Pero la evidencia de los pulgares opuestos no es concluyente. El espécimen seguirá siendo analizado por científicos para que descubran si la criatura es una especie desconocida, un engaño o si no es de este mundo. El espécimen de Metepec es lo más interesante que he visto en toda mi carrera. En una playa muy popular en Montauk, Long Island, fotografías y un video de estas grotescas criaturas aparecen en Internet. Y los testigos dicen que podrían ser extraterrestres. Es extremadamente extraño. Y los cuerpos no aparecen por ningún lado. Las autoridades no pueden producir el cadáver. En todo el mundo, las personas dicen haber visto extraterrestres. Muchos hasta creen que ya visitaron la Tierra. La región del Cusco en Perú es una de las más famosas en el mundo por avistamientos de ovnis y extraterrestres. Las enigmáticas líneas de Nazca desde hace tiempo han sido relacionadas por algunos con la actividad extraterrestre en la Tierra. Incidentes de avistamientos extraterrestres han sido reportados por testigos oculares y estas tierras tienen un pasado antiguo y místico en donde la creencia en la existencia extraterrestre es parte de la cultura. En la tradición inca tenemos la creencia de que venimos de las estrellas y que nuestro creador es un ser que viene del espacio. El cerro Viracocha es un lugar inca sagrado cuyo nombre viene de Viracocha, el dios creador de las estrellas y el universo, y fue aquí, rodeada de fragmentos de meteorito, donde una supuesta momia extraterrestre fue encontrada. En noviembre del 2012, el antropólogo Renato Riquelme exploraba este cerro. Y lo que encontró parecía desafiar toda explicación científica y antropológica. El cráneo y el pequeño esqueleto de un ser que Riquelme no cree que pueda ser humano. Nosotros pensamos que es extraterrestre por la zona donde se ha encontrado. Los campesinos sostienen que han visto por acá movimientos de ovnis, luces intermitentes y con movimientos totalmente fuera de la gravedad. El descubrimiento de la momia de Jusco estuvo en los encabezados y atrajo la atención del mundo médico. Pero hasta el momento no se han realizado pruebas detalladas del espécimen. Después de ser encontrado el esqueleto, fue enviado al Museo Ritos Andinos en Andahuaylas, el pueblo más cercano al cerro donde fue descubierto. Este es Huayqui, posible extraterrestre. Su nombre en quechua es Huayqui, traducido al castellano, vendría a ser hermano. Este cerro no solo es casa de Huayqui, sino que está aunado a este misterio. Es un sitio donde los meteoritos han caído a la tierra. Algunos creen que Huayqui cayó con los meteoritos de las estrellas y Renato dice que hay evidencia en el esqueleto que prueba que es extraterrestre. Las personas han venido y nos han confirmado de que Huayqui es extraterrestre como un médico ruso y dos españoles que fueron los primeros en darnos las pautas para nosotros dar a conocer al mundo que es un extraterrestre. La forma del cráneo es alta y cónica, como la descripción simbólica mundial de los extraterrestres. Su tamaño es mayor al tamaño natural de un ser humano adulto. Y la fontanela, la abertura en la parte superior del cráneo, que por lo general se cierra en la infancia, está abierta. Pero si este es un niño, entonces los dientes deberían ser los de un infante y claramente no lo son, parecen ser los de un adulto. Esta es una interpretación de cómo sería Huayqui si el cráneo estuviera cubierto de piel, la imagen clásica de un extraterrestre. Otro hombre que ha estado siguiendo a la momia de Cusco con gran interés es el ufólogo y autor Dante Ríos. Él ha registrado actividad extraterrestre en todo Perú e incluso cree que los extraterrestres son visibles en algunas de las imágenes precolombinas más sagradas, incluyendo a Viracocha, el creador del universo. En el corazón de Cusco está la imagen del dios símbolo de la ciudad. Dante cree que también puede ser la clave para resolver el misterio de toda la actividad extraterrestre en la región. Este es el sol de Echenique que en Quechua se dice Inti Pinti. Algunas personas dicen que este es el calendario inca o el rostro del dios Viracocha, pero para mí no. Aquí podemos ver dos rostros, los mismos rostros, y en medio de la placa se ve un rostro diferente, pero tiene algo que lo cubre. Dante cree que este disco es la descripción de un extraterrestre pilotando un platillo volador. El rostro en el centro está usando una especie de casco que está conectado con dos fuentes de energía y estos motores son alimentados por el poder telepático de los extraterrestres. Para mí es un ovni, un ovni grande. No todos están de acuerdo con las creencias de Renato y de Dante. Otra teoría sobre la verdadera naturaleza de este esqueleto tiene sus orígenes bien consolidados en la tierra. Se cree que las clases nobles de los antiguos incas desfiguraban artificialmente las cabezas de los niños pequeños. Estos rituales alargaban y distorsionaban la cabeza de un niño usando un pedazo de tela y madera. La práctica del alargamiento de cráneos se hacía para representar lealtad grupal o estatus social y data de hace 9000 años. Lo que es interesante es que en diferentes culturas, en Egipto, en África, aquí, se han encontrado estas formas de cráneos alargados. Algunas personas dicen que tenían una deformación muy particular. Algunos dicen que eran personas que venían de otras dimensiones, de otros mundos. Y lo que ellos hicieron aquí fue tratar de imitar esa clase de forma. Aún si la momia de Cusco fuera el resultado de una práctica tribal en niños, eso no explica por qué los dientes son los de un adulto y el cuerpo es el de un niño. ¿Es este un ser humano que murió de deformación de cráneo artificial? ¿O existe la posibilidad de que sea un extraterrestre que viene de más allá de nuestro sistema solar? La doctora Ana Williams, antropóloga forense del Instituto Forense de Cranfield en el Reino Unido, está intrigada por la momia y ha estudiado imágenes del cráneo. Una de las posibles explicaciones de un cráneo expandido como este podría ser que sufría una condición médica, por ejemplo, hidrocefalia, que es una acumulación de líquido cefalorraquídeo entre los ventrículos del cerebro, lo que ocasiona que este se inflame. Sin embargo, en la hidrocefalia, el cráneo adopta una forma muy redonda y con relieves, pero este es muy grande y alargado. Entonces, el alargamiento podría deberse a una práctica cultural y no a una enfermedad, pero una fontanela abierta es rara. Es inusual que la fontanela esté tan abierta. No lo he visto en muchos casos de deformación craneal artificial, pero es perfectamente posible que no todas las suturas se unan correctamente durante el crecimiento del niño. Sin embargo, Renato tiene una opinión poco común de por qué la fontanela está abierta. La fontanela, de acuerdo a los ufólogos con los que hemos conversado, dice que la tiene abierta y en forma de estrella porque es la única forma de comunicarse con su planeta telepáticamente. El análisis de los dientes finalmente le permite a la doctora Williams saber su edad. Los molares están bien formados en la oclusión. En un cálculo de probabilidades es posible que este niño tenga más o menos seis años. La doctora Williams cree que la momia es un niño a quien le realizaron la práctica cultural de la deformación craneal. Pero esta teoría no es aceptada por aquellos que creen en la existencia de extraterrestres. Es muy poco inteligente creer en la actualidad que somos el único mundo con vida. Creo que es posible que estemos en presencia de un extraterrestre. Hasta que los expertos como Anna Williams puedan examinar a Waiki en un laboratorio, los orígenes exactos del esqueleto seguirán siendo un misterio. Y Renato seguirá creyendo que Waiki es un extraterrestre. En el 2007, en Metepec, México, los locales capturaron con una trampa para ratas lo que creyeron que era un extraterrestre. Sus captores estaban tan aterrados por su apariencia y comportamiento que lo ahogaron. Después de que la criatura murió, empezaron a llegar extraños reportes por parte de los empleados del rancho de numerosos avistamientos de criaturas similares. Mario Salazar, un taxidermista de la propiedad, cree que esas criaturas atacaron a su águila Harris. Siento que a lo mejor lo de mi pájaro fue una venganza de que matamos ese animal. Otro testigo está seguro de haber visto a una criatura diferente ocho días después de que mataran a la primera. Y lo veo que se mete por debajo de la hendidura y trata de salir. Al no poder se da la vuelta y con sus brazos sube la desa y trata de deslizar su cuerpo y no puede. Pues sin caer en alarmismo, en especulaciones, son una figura humanoide, un hombrecito. Aquí ya tenemos 40 años. ¿Nunca le había pasado eso? No, nunca había sucedido. En un inesperado giro del azar, menos de dos meses después de los descubrimientos, Mario López fue asesinado. Y su auto quedó sumergido en una enorme bola de fuego. Algunos teóricos de conspiraciones creen que este pudo ser el caso de una venganza extraterrestre. Pero la versión oficial del gobierno fue más franca. Fue asesinado debido a una deuda pendiente. La criatura de Metepec ahora le pertenece a Jaime Maussan, un destacado periodista mexicano y líder ufólogo. Admite que después de ver a la criatura por primera vez, estaba escéptico de que fuera un extraterrestre. Mario López vino conmigo y me trajo a la criatura. Estaba muy emocionado porque creyó que era extraterrestre. A pesar de sus reservas, Jaime asignó un equipo al caso y empezó a poner más atención. En el 2007 empezaron años de pruebas exhaustivas en la comunidad médica y científica en un intento por resolver el misterio de la naturaleza de esta criatura. Cuando vimos que los análisis científicos nos contaban una historia diferente, sentimos que debíamos investigar. Después de la muerte de Mario, Jaime compró a la criatura de Metepec, pero solo tenía datos científicos muy limitados. Él quería refutar que pudiera ser un mono ardilla, un mono tití o, aún peor, una farsa muy bien realizada. Se realizaron cuidadosas comparaciones entre el cráneo de la criatura y el del mono tití. Develaron que hay una marcada diferencia en la estructura de la quijada. Jaime después lo comparó con el mono ardilla. Finalmente, después de varios meses de espera, conseguimos un mono ardilla muerto e hicimos el análisis. Como pueden apreciar, es muy diferente de esta cabeza. A pesar de la certeza de Jaime, las diferencias en la forma de la cabeza entre el mono ardilla y la criatura de Metepec son mínimas. Y análisis exhaustivos de doctores en México de su estructura interna los hicieron acordar que tenían un espécimen desconocido y que debían hacer más pruebas. La criatura de Metepec no es el único cuerpo que no ha sido identificado. En 2008, residentes descubrieron a una extraña criatura en una playa a menos de 25 kilómetros de Nueva York. Parecía un extraterrestre. Desde entonces, los cuerpos desaparecieron y las organizaciones gubernamentales se niegan a hablar. Desde mi punto de vista, parece un monstruo. Nunca había visto nada igual. Costa Sur de Long Island, Nueva York. Una criatura desconocida fue encontrada en la orilla de la playa, despertando la curiosidad mundial. Las nueve imágenes recibieron millones de visitas y la especulación sobre el origen de la criatura creció. ¿Qué es esta grotesca y misteriosa criatura? ¿Cuál es la explicación para este extraño descubrimiento? ¿O hay algo que las autoridades no quieren que sepamos? En junio del 2008, la popular ciudad turística de Montauk repentinamente se convirtió en el centro de un fenómeno noticioso. Estaba en la playa, estaba con mi familia y amigos y me alertaron de un tipo de criatura diferente que nunca nadie había visto. Era una criatura extraterrestre. Así fue como la gente me la describía, así que cuando me acerqué y la vi, sí me pareció un extraterrestre. Tomé mi cámara y cuando volvimos empecé a tomar fotografías. Courtney Fruin también dice que ella y sus amigos fueron los primeros en fotografiar al monstruo de Montauk. El día que lo encontramos era un día soleado como hoy y cuando nos acercamos nos dimos cuenta que tenía un lazo de cuero en el brazo. No tenía pelo y estaba muy hinchado. Y por suerte traíamos la cámara. Tomamos unas fotografías y nos marchamos. Parecía un extraterrestre, en serio, parecía algo que nunca antes había visto. Cuando estas fotos se publicaron, la respuesta fue enorme en la internet, con comentarios de creyentes y de aquellos que pensaban que las fotos eran falsas. Hubo una fotografía que apareció después de que nosotros subimos la nuestra, pero no se parecía en nada al animal que encontramos. Diría que se veía modificada. No creo que la hayan tomado en esta playa donde encontramos al monstruo de Montauk. Yo no falsifiqué estas fotos. Aquí pueden ver que estas fotos fueron tomadas en un orden secuencial. La fecha y la hora están en cada foto. Tres de estas imágenes son exclusivas. Nunca se las había mostrado antes al público. Yo solo publiqué una foto, así que verán por primera vez en exclusiva las otras tres imágenes que tomé. Estas nuevas imágenes podrían ayudar a aclarar la teoría del engaño, pero aún más importante es saber lo que realmente es esta criatura. Las fotografías llamaron la atención de un hombre que ha dedicado los últimos cinco años a resolver este misterio. Después de estudiar todas las fotografías, él llegó a sus propias conclusiones. Es el mismo animal. Ambos tienen las mismas características en lo que respecta al físico del animal. Solo hay una diferencia en la cámara y una diferencia en la luz. Pero es muy difícil determinar exactamente la naturaleza del monstruo de Montauk, dado que las características del cadáver que encontraron no coinciden con ninguna especie conocida. Poco después de que las fotografías fueran tomadas, el cadáver desapareció de la playa y todo volvió a la normalidad en Montauk. Hasta que diez meses después, otra criatura casi idéntica apareció en la playa. Esta vez Nick estaba aquí para tomar video del cuerpo. Yo vi con mis propios ojos al monstruo de Montauk, que apareció en mayo de 2009. Fue algo que nunca antes había visto. El espeluznante descubrimiento de una tercera criatura era demasiado como para ser ignorado. Y algunas personas dirigieron su atención a Plum Island, ubicada a menos de 24 kilómetros de donde se encontraron las criaturas. ¿Qué sucede ahí? Nadie lo sabe. Las supuestas tres criaturas extraterrestres que aparecieron en la orilla de Montauk, Nueva York, hicieron que mucha gente creyera que el centro de investigación gubernamental en Plum Island, ubicado a menos de 24 kilómetros de los descubrimientos, pudiera ser el responsable. Carl Grossman es un periodista de investigación que ha intentado penetrar en los misterios de Plum Island durante 30 años. El laboratorio de Plum Island fue establecido por el ejército de Estados Unidos en 1953, específicamente para desarrollar formas de envenenar al ganado de la Unión Soviética. Hubo un excientífico nazi llamado Eric Trav, que fue traído a los Estados Unidos bajo un programa llamado Proyecto Sujeta Papeles, después de la Segunda Guerra Mundial. Diarios locales reportaron que experimentos con armas biológicas se llevaron a cabo usando la experiencia de Trav. Esto cesó en 1969 y el centro ahora trabaja en vacunas contra enfermedades en animales ungulados. Siempre ha sido la isla del Dr. Moreau al estilo estadounidense. Lo que sucede allá, nadie lo sabe. Los testigos del monstruo de Montauk dicen que su apariencia era la de una combinación de diferentes animales con un pico, manos humanas y una cola. Eran diferentes partes de animales, todas unidas para crear una raza diferente. Cuando los contactaron, los representantes dijeron que el monstruo de Montauk no tenía nada que ver con la investigación en Plum Island y que sería inapropiado hablar de un animal del que no tenían conocimiento o conexión alguna. Cuando veo esta fotografía pienso, ¿qué rayos es esto? Es extremadamente extraño. Por desgracia, las fotografías son la única evidencia que hay de la criatura. Su desaparición es tan extraña como ellas. Cada vez que el monstruo de Montauk aparece, no pueden averiguar exactamente dónde está. Nunca encuentran el cuerpo. ¿Qué son estas extrañas criaturas que aparecieron en Long Island que muchos lugareños creen que son extraterrestres? ¿Hay una explicación lógica y científica detrás de ellas? El paleontólogo Darren Nash ha seguido el caso desde el principio y después de estudiar las fotografías, cree que ha identificado a la criatura. Una de las cosas que suceden en las primeras etapas de la descomposición es que los tejidos suaves, la piel y músculo en la región frontal del hocico se caen. Parte de esto se debe a que hay muchas bacterias viviendo en la región del hocico, así que te queda este hueso sin piel. Saliendo de la parte frontal de la cabeza, cuando todos los tejidos y el resto de la piel sigue en el animal, podemos ver que el animal tiene largos y delgados dedos que parecen humanos, pero no tienen zona interdigital entre los dedos. También tenemos buenas fotografías de los dientes. Entonces, podemos deducir que es un miembro del grupo de los mamíferos llamados carnívoros, como los felinos, los osos, perros, hienas. Entonces, ¿cuál es la conclusión tras estudiar estas fotografías? No es un extraterrestre de cuerpo grueso y azulado, es el cadáver de un animal muy conocido, es el cadáver de un mapache. Al compararlas, parece haber poco parecido entre el monstruo de Montoc y el mapache. Como consecuencia, mucha gente no está convencida. Con más de 20 años de experiencia como veterinario, el doctor Jonathan Turetsky pondrá a prueba la afirmación de Darren de que la criatura es un mapache. En este momento intento ver cuántas similitudes hay con el cráneo del mapache, en especial con los dientes y la forma de la cabeza. Los dientes inferiores, los caninos, los premolares, tienen la misma forma, tamaño y disposición que los del mapache. La parte frontal del cráneo se ve muy extraña, casi como un pico en la foto, pero creo que es consistente con la forma en que luciría si los incisivos no estuvieran. Una de las características que más ayudan las fotos es la presencia de una mosca en el fondo, porque nos da una forma de suponer el tamaño del monstruo. Si la alargamos y suponemos que tiene el tamaño de una mosca de caza o tal vez un poco más grande, el de una mosca del oenado, de esa forma podremos suponer el tamaño. Mi opinión como veterinario profesional es que se parece más a un mapache que a cualquier otro animal con el que pudiera relacionarlo. Parece que los científicos encontraron una coincidencia para la criatura de las fotografías. Concluyeron que es un mapache comparando las imágenes. Por supuesto que no parece un mapache. Yo los he visto. Hay muchos por ahí. No sabemos lo que es. En realidad nunca he visto mapaches en la playa, así que no lo sé y hasta el día de hoy aún no lo sé. Debido a que el cadáver nunca ha sido sometido a pruebas de laboratorio y nadie tiene pruebas de lo que es realmente el monstruo de Montauk, bien podría ser un extraterrestre. Incluso en medio del interés internacional, no se realizó ningún análisis de ADN. No hay forma de estar completamente seguros de qué eran los cuerpos que aparecieron en las playas de Montauk. Y seguirá así hasta que otra criatura aparezca en las playas del Atlántico. Y lo que los científicos descubrieron de las pruebas en la supuesta criatura extraterrestre de MTP que encontraba en México, dividirá las opiniones de los expertos en todo el mundo. La naturaleza de la criatura de MTP que ha dejado perplejo al mundo científico desde el 2007. Algunos creen que es un extraterrestre o posiblemente una nueva especie no documentada. Otros piensan que es una farsa bien elaborada. Jaime Maussan, un periodista que ahora es dueño del espécimen, decidió que la única forma de resolver el caso era por medio de una prueba de ADN. Después de cinco pruebas de ADN realizadas en todo el mundo, fue en México que Jaime obtuvo una respuesta. Lo que descubrió el doctor Ricardo Rangel Martínez, un especialista en células madre, quien analizó los resultados, fue la parte más perturbadora del misterio. Esta secuencia es muy extraña. Cuando nosotros comparamos a esta criatura con el genoma humano, encontramos que dicha criatura está muy cerca del genoma humano. El descubrimiento proporcionó una nueva teoría para el origen de la criatura de MTP. Se informó que ADN humano había sido encontrado en un análisis anterior del espécimen. Pero el reporte decía que las muestras que usaron podrían estar contaminadas. Creo que la fuente de este ADN es del tejido tomado de la criatura. Así que es posible que esta criatura haya sido producto de una cruza. Si fueran exactos los resultados de ADN, ¿podría ser que esta criatura fuera una especie de cruza que incorpora ADN humano con el de un ser desconocido? Miren los pies, miren las manos, miren la piel, miren la cabeza. Hay muchas cosas que parecen humanas. Yo sé que esta criatura tiene una parte de genes humanos y otra parte de genes desconocidos. ¿Podría ser un híbrido? No lo sé. Si digo que sí, seguramente la gente pensará que estoy loco. Jaime permitió que sacaran la última toma de muestras de la criatura para que realizaran nuevamente el análisis de ADN para completar la búsqueda y resolver el misterio. Esta es la última vez que van a realizar esta prueba. Ya hicimos seis veces la prueba de ADN y espero que esta sea la más importante. El profesor Donald Quick, un experto en la identificación de las especies en el Colegio Imperial de Londres, cree que los rayos X y las imágenes tridimensionales proporcionan las pistas necesarias para identificar su origen. Si vemos los dientes del animal, resulta muy interesante. Hay dos pares de incisivos al frente, como en los seres humanos. Luego hay un par de caninos. Los colmillos no son muy grandes en este. Y luego uno, dos, tres premolares en cada cuadrante de la mandíbula. Y eso indica que es un mono del nuevo mundo en vez de un mono del viejo mundo. En otras palabras, viene de América y no de África ni de Asia. El profesor Quick pone especial atención en una imagen de rayos X de la criatura para poder examinar el cráneo y la columna vertebral. El orificio de salida de la columna vertebral en el cráneo del mono ardilla está muy lejos de la parte posterior de la cabeza. Y lo mismo pasa con la criatura de Metepec. Podemos ver que la columna vertebral sube y se una al cráneo a una distancia considerable de la parte posterior del cráneo. En la mayoría de los monos sudamericanos, el orificio de salida está en la parte posterior. Y eso me lleva a sospechar que este es un mono ardilla muy joven. Basado en las imágenes que tiene el profesor Quick, cree que está viendo a un mono ardilla. La misma especie que los doctores en México analizaron con resultados no concluyentes. Los datos científicos niegan que la criatura de Metepec sea un extraterrestre. Pero los relatos de los testigos oculares fueron convincentes. De regreso en la Ciudad de México, Ángel Núñez, el hombre que supuestamente descubrió a la criatura, ha desaparecido. Pues te da miedo a lo desconocido, ¿no? La verdad dije ahí. Después de una búsqueda de dos meses, lo encuentran y accede a ser entrevistado para la televisión. Las declaraciones de Ángel son contradictorias, así que es sometido a un detector de mentiras que mide las reacciones físicas del cuerpo para comprobar la veracidad de sus respuestas. ¿Piensas contestarme con la verdad a cada una de las preguntas, sobre todo acerca de los hechos que sucedieron en Metepec? Sí. ¿Vives en el Estado de México? Sí. ¿Encontraste a un ser extraño que calificaron de humanoide en el año 2007? No. ¿Mientes cuando dices que tú creaste la figura humanoide en el año 2007? No. ¿Y me estás mintiendo o diciendo la verdad? Estoy diciendo la verdad. Se creó alrededor más o menos del 2006, 2007. Esta prueba está completa. En un último y extraño giro, Ángel pasa el detector de mentiras. Pero sus respuestas contradicen completamente la historia que ha contado durante años. Ángel, ¿nos puedes explicar cómo creaste a la criatura? En una ocasión yo estaba trabajando para un zoológico que fue quien me mandó el mono ya fallecido a hacer la taxidermia. El cuerpo yo decido empezarlo a trabajar porque se veía curioso, se veía padre. Entonces, se me ocurrió ponerlo en una trampa y simular que estaba vivo. Y en eso que va pasando eso, llega Mario Moreno, que era el dueño del rancho. Lo ve y se queda tan sorprendido que le toma fotos y se sube a su casa. Y empieza ahí a hacer llamadas y todo, localiza a Jaime Maussan, localiza a otros cuates. La última pieza de vital información que Ángel confesó fue que el animal que usó para crear a la criatura de Metepec era el tití de orejas blancas. El último análisis de ADN realizado en un laboratorio forense en el Reino Unido, arrojó que las tres muestras tomadas de la criatura tenían ADN que coincidía con especies conocidas como el tití común o especies relacionadas. El tití de orejas blancas tiene prácticamente el mismo ADN del tití común. La confesión de Ángel y los resultados de ADN proporcionan evidencia científica y contundente de que la criatura de Metepec es una especie de mono del Nuevo Mundo conocida como tití. Mucha gente se opondrá a esta evidencia que sugiere que la criatura de Metepec es simplemente un mono, apoyándose en los dichos de testigos oculares que dicen haber visto a la criatura viva. Mario Salazar y Francisco García, dos de los supuestos testigos, no pudieron ser localizados para que comentaran las declaraciones de Ángel ni los resultados de ADN. ¿Qué pasaría si alguien te dice que lo inventaste? Estoy dispuesto a someterme al detector de mentiras si alguien dice que inventé esta historia. Esta historia vino a mí, la analicé y estoy completamente seguro como periodista de que es una historia real. Mucha gente puede pensar que yo estoy mintiendo, pero la verdad, después de verlo vivo y estar la evidencia ahí y tener las pruebas suficientes de algo extraño, esa es una verdad. Casos como la criatura de Metepec, el monstruo de Montauk y la momia de Cusco siempre fascinarán a aquellos que creen en la vida extraterrestre. Muchos seguirán buscando pruebas de que la humanidad no está sola. En el pasado la gente creía que la Tierra era plana, que éramos el centro del universo. Ya olvidamos todo eso. Algún día la idea de que estamos solos y de que somos las únicas criaturas vivas en este universo serán tan descabelladas como esas ideas que ya hemos olvidado. Gracias por ver el video.